Hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Continuamos en esta serie, esta serie de estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a tomarnos el tiempo con esta carta y vamos a ir capítulo por capítulo, versículo a versículo, escudriñando sus enseñanzas. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, esta porción de la escritura que vamos a leer, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia. Vamos a encontrar este tema allí en Efesios capítulo 1, versículo 7 al 11. Vamos a comenzar leyendo en Efesios capítulo 1, versículo 7 al 11. Dice así, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, así mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El Señor va a añadir su bendición a esta su palabra leída y predicada hoy. Amén. Hermanos, las riquezas de su gracia. Hemos comenzado a hablar desde los últimos dos domingos que todos los creyentes son bendecidos, que tenemos una bendición que no es si vamos a ser bendecidos, que no es si a lo mejor Dios nos bendiga. Esta carta nos enseña que ya somos bendecidos. Nosotros acostumbramos a decirle a alguien que Dios te bendiga. Y está bien, es algo, una manera de hablar, es una manera de desearle a alguien bien. Pero recuerde que si usted es un hijo de Dios, la palabra de Dios dice, como hemos visto en los versículos anteriores, que ya hemos sido bendecidos. Ahora, yo sé que el problema está muchas veces cuando vemos circunstancias en nuestras vidas difíciles, dolorosas, de sufrimientos, de problemas, y muchas veces nos preguntamos si bajo estas circunstancias nosotros estamos o somos verdaderamente bendecidos. Y la Biblia y el Señor nos quiere decir que sí, que sí somos bendecidos, pero que tenemos que conocer, que poder reconocer cuál es la bendición de Dios, que reconocer, como hemos visto, que esta bendición es una bendición espiritual. Hemos estado hablando de que los creyentes han recibido una bendición espiritual y que esta bendición espiritual está en Cristo. Que nosotros somos bendecidos porque estamos en Él. Que nosotros somos bendecidos porque Él está en nosotros. Porque hemos sido reconciliados con Dios a través de su Hijo en Cristo Jesús. Y que esa es la bendición espiritual que disfrutamos como pueblo de Dios. Hemos dicho que en este pasaje el apóstol Pablo se derrama en una ofrenda, en un sacrificio de alabanza al Señor. Que el apóstol Pablo habla bien de Dios, hablando primero de todas las cosas que Dios hace por nosotros. Y que esto es una serenata de amor al corazón de la iglesia. Que estos versículos, que la doctrina del Evangelio es como una pieza bien orquestrada, bien tocada, bien preparada. Y es una pieza de amor al corazón, a las vidas, al pensamiento, a la mente de la iglesia. Que nosotros vivimos por ella. Cuando una y otra vez descubrimos precisamente de qué se trata esta bendición en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos dice hoy, precisamente que hemos tenido una herencia en Él y que Él nos ha redimido por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si usted es un creyente y un hijo de Dios, usted es alguien rico. Y dice, pastor, yo no tengo un centavo donde caerme muerto. Pero si usted es un hijo de Dios, Dios quiere que usted sepa que usted es una persona rica. Por eso es que el apóstol Pablo decía, somos pobres, mas sin embargo estamos enriqueciendo a muchos. Porque es el estar en Cristo. Es el tener una relación con Dios. Y el caminar con Él. El sabernos, como decía Jenny en su testimonio muy sencillo. Yo tuve una convicción de perdón de pecados. Yo me supe perdonada por Dios. Y la necesidad más grande del pecador es precisamente saberse perdonado por Dios. Y cuando nosotros entendemos eso y profundizamos en eso, comenzamos a ver que somos ricos. Y de eso les quiero empezar a hablar en esta mañana. De las riquezas de su gracia. Yo no sé si ustedes se fijan que las personas que tienen amor al dinero, les gusta mucho contar y amasar el dinero. Y nuestro corazón, si no nos cuidamos, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer lo mismo. Ustedes se acuerdan de ese muñequito del rico McPath. Yo creo que es el tío de McDonald's. No me acuerdo cuál personaje es en este muñequito del Pato McDonald's. Que creo que tiene un tío que se llama Scrooge, ¿no? Algo así. Y este tío lo que siempre está haciendo es contando su fortuna, amasando su dinero y deleitándose en qué rico es. ¿Se acuerdan en la Biblia a alguien que se le llamó necio? Que también le pasaba lo mismo. Vivía para deleitarse en el mero hecho de ver sus graneros que fueran más grandes. Alma, muchos bienes tienes. Regocíjate, come. Se deleitaba precisamente en los muchos bienes. Y es que las riquezas, precisamente, pueden traer deleite a la carne. La riqueza le dice a la carne, mira cuántos bienes tienes. Pero el Espíritu, por Cristo, conoce una riqueza que no es temporal, una riqueza que no es circunstancial, y una riqueza que no es de este mundo, pero que también trae un deleite. Deleite una alegría y una obsesión. Así como el rico malpato se deleita en contar sus billetes o su dinero, el cristiano se deleita en contemplar la hermosura de su Señor. Se deleita en ver cuán ricos somos en Él. Se deleita en poder conocer y profundizar las riquezas de su gracia y la herencia en gloria en los santos. Yo les quiero decir a ustedes, pueblo, que la razón que muchas veces andamos caídos, deprimidos, golpeados por el enemigo, en pecado, es porque no nos deleitamos lo suficientemente en las riquezas de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Estas riquezas de la gloria de su gracia, las riquezas de Dios, las riquezas de su gracia, nos dice en quien tenemos, versículo 7, redención por su sangre. ¿Cuál es la riqueza que nosotros necesitamos? Necesitamos, dice este pasaje, en quien tenemos redención. ¿Qué cosa decíamos el domingo pasado que es redención? Liberación, liberación, el perdón de los pecados. ¿Quién es la persona que es rica? Decimos que la riqueza trae felicidad. Y pudiéramos en el mundo espiritual decir, la riqueza espiritual es la que trae felicidad. Y la riqueza espiritual que es Cristo, viene aquella persona que se sabe perdonada. Perdonada, perdonada, bienaventurado a los pobres en espíritu. Todas esas bienaventuranzas de Mateo 5, es el camino o es como luce una vida de felicidad. La persona feliz es aquella que se sabe perdonada por Dios. Para saberse perdonada, tiene que haber reconocido sus qué? Sus faltas, sus pecados, sus miserias, sus maldades. Y haber conocido al gran Salvador que trae perdón a nuestros pecados. Cuando nosotros profundizamos en esta liberación, redención es libertad. Hemos sido declarados libres, rescatados de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de Satanás. Antes de Cristo, la forma en que vive este mundo, aunque ustedes los vean por fuera quizás contentos, disfrutando y aparentemente libres, dice la palabra de Dios que este mundo es esclavo de Satanás. Que el maligno ha sellado el entendimiento y las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y al no resplandecerle, están cautivos en él a través del error y en sus pecados. El hombre que nace en este mundo con una naturaleza pecaminosa, continúa pecando, violando, quebrantando la ley de Dios. Y como resultado, está bajo la ira de Dios. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El enemigo utiliza precisamente esta condición del hombre para mantenerlo en esclavitud. Sabe que somos hijos de la muerte y que no podemos desligarnos de ella. Muerte espiritual, separados de Dios. Y el enemigo está ahí como un esclavista. El enemigo está ahí como un señor, un dueño precisamente de aquellos que están bajo la condenación, las tinieblas, la condena, la deuda de muerte. El enemigo precisamente se goza en un mundo que dice que no conoce a Dios, que amaron más las tinieblas que la luz. Y la fuerza, el poder del enemigo está sobre este mundo y sobre todo aquel que está en rebeldía contra Dios. Necesitamos ser liberados. Liberados precisamente porque en esa muerte, en esa tiniebla espiritual, nosotros no conocíamos la verdad. Y el enemigo continuaba propagando sus mentiras. Las mentiras, las mentiras precisamente de que el hombre puede justificarse a sí mismo. De que el hombre ya sea a través de las buenas obras, pueda aparecer delante de Dios. De que no importa cómo creamos, lo que importa es que nosotros seamos los más buenos posible. Que el corazón del hombre no es necesariamente malo. Que nosotros podemos quizás con la religión ayudarnos a poder tratar de ser mejores. Y si ya hago lo que la religión me dice, si hago algo en mis esfuerzos, en mi voluntad humana, yo puedo un día quizás encontrar paz y descanso. Que estoy bien en mi propia fuerza, en mi propio esfuerzo. Todas estas son cosas del reino del enemigo, del reino de las tinieblas. Toda religión que es un sistema, me justifico por obras. Dios, yo puedo ser bueno, yo puedo por mis fuerzas, por mi voluntad, hacer aquello que se espera de mí. Dios cualquiera que sea me va a aceptar, porque después de todo yo soy una buena persona. Dice la palabra de Dios, que nosotros todos estamos esclavizados a Satanás. Dice en Efesios 2, como vamos a ver, y seguimos la corriente de este mundo. Que aquella persona esclavizada a Satanás, siguiendo la corriente de este mundo, en rebeldía contra Dios, es aquello que la Biblia llama necios. Y en la necedad no hay libertad, hay esclavitud. Y hay también camino de desdicha y de ruina. Por eso es, hermanos, que las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas de su gracia comienzan precisamente con que hemos sido perdonados. Hemos sido declarados libres. ¿De qué? De esa condena por nuestros pecados. Nosotros éramos culpables y hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir ser justificados? Declarados, no culpables. Hemos sido nosotros rescatados de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de Satanás, para ser justificados, aceptados, sin ninguna deuda, sin ninguna vergüenza, sin ninguna corrupción delante de Dios. Pastor, pastor, pero a veces yo me siento avergonzado. Pastor, pero yo todavía sigo pecando. Pastor, pero a veces yo no me sé aceptado. Por eso es que tienes que entrar en el banco de las riquezas y la gloria de su gracia. Las riquezas de su gracia para conocer quién tú eres como hijo de Dios. Para poder escuchar cuál es tu identidad como hijo de Dios. Para saber lo que te ha sido concedido. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que tenemos el Espíritu de Dios para que conozcamos lo que nos ha sido concedido. ¿Qué es lo que te ha sido concedido? Versículo 7. El perdón de pecado. Redención por su sangre. Liberación. El perdón de pecado. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. ¿Cómo es que hace eso? Porque el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas nos une a la obra de Cristo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y aplica el perdón, la limpieza, la santidad de Jesús a nuestras vidas. No es porque nosotros la tengamos en nosotros mismos. No es porque podamos alcanzar perfección. No es ni siquiera por lo que hagamos. Lo primero que sucede en nuestras vidas como parte de estas riquezas de gracia es que viene delante de los ojos de Dios un cambio de nuestra posición delante de Él. Y todo es por la obra de Cristo a favor de nosotros. Que antes estábamos corruptos en maldad, en condenación. Estábamos bajo la ira de Dios. Pero ahora esa ira de Dios que nosotros debíamos recibir ha caído en la cruz del Calvario sobre su Hijo y ya no estamos bajo ira. Que antes todo lo que hacíamos era pecado y que antes nuestro deseo constantemente era el pecado. Y que antes éramos hijos del pecado y de corrupción y de condenación. Y ahora el Señor en la sangre de Cristo nos declara limpios y santos y aceptos delante de Él. Y ahora remueve la vergüenza del pecado de nuestras vidas y nos llama a aceptos. Que ahora le somos agradables a Él en Cristo, en Él. Veamos como Pablo también expresa esto. Ahí en Colosenses capítulo 2. Efesios, Filipenses, Colosenses. Estas tres cartas fueron escritas por Pablo desde la prisión. Y las tres llevan casi el mismo tema. Tres formas diferentes de expresar lo mismo. Mira como Pablo dice aquí en Colosenses. Ahí en Colosenses capítulo 2. Comenzando en el versículo 10. El apóstol Pablo dice. Y vosotros estáis. Le falta un poquito en él. Dice eso. Y vosotros estáis completos en él. Yo quiero decirte en esta mañana, hijo, que tú no tienes que completar nada. Ya Cristo te completó. Ya Dios te completó en él. Estamos completos en él. ¿Qué quiere decir? La obra ya se realizó. Y aquello que era necesario para que estuviéramos bendecidos y ricos. Ya nos ha sido hecho. Y ya nos ha sido dada. Ahora el Señor simplemente va a llevarnos hasta el final. Hasta las mansiones de gloria a la glorificación. Aquella obra que ya está completa y que garantiza el resto de lo que falta en nuestras vidas. En cuanto al plan y el propósito de Dios. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Que estemos con él por toda la eternidad. En una nueva creación alabando, bendiciendo su nombre y deleitándonos con él para siempre. Eso ya comenzó ahora. Y porque estás completa o completo en él, es la garantía de lo que viene en el futuro. Dice, ya estáis completos en él. Mira por qué dice que estamos completos. Que es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué cosas son principados y potestades? Ángeles. La cabeza de todo. Como hay personas hoy en día, ¿verdad? Que o les rinden culto a ángeles, o tienen temor de los ángeles, o tienen temor de Satanás y de los demonios. Dice esta palabra que él es la cabeza. Y nosotros en la cabeza estamos completos en él. Gloria a Dios porque antes estábamos sin cabeza. ¿Verdad que sí? Es muy interesante que la iglesia es un cuerpo. Y a esa iglesia dice que Cristo es su cabeza. Ustedes saben, todo organismo tiene que tener una cabeza. Si no tiene una cabeza, es algo descabezado o descabellado, desordenado. Usted le corta un pollo a la cabeza y ¿qué pasa al pollo? Esto es verdad. Usted ve algo sin cabeza y es algo que no tiene una dirección, un orden, un pensamiento. Cristo es la cabeza de la iglesia. En Cristo está toda la dirección, los propósitos de la iglesia. Y en Cristo la iglesia como cuerpo tiene vida y tiene todo lo que necesita. No nos falta nada. No nos falta que venga más ningún profeta. No nos falta que venga otra manifestación. Lo que necesitamos es someternos a la cabeza que es Cristo. En Cristo, en Él estamos completos. En Él la iglesia prospera. En Él el pueblo de Dios va adelante, sometidos a Él, que es la cabeza. Y dándonos cuenta que estamos bajo la autoridad de toda autoridad. No hay ninguna autoridad por encima de Él. Todo principado, todo diablo, todo demonio, todo ángel, dice que Él está por encima. Él es la autoridad. Y nosotros, en la iglesia, somos vencedores en Cristo. Mira lo que sigue diciendo, ¿cómo es que Él ha hecho esto? Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Se nos hace referencia a la práctica de los judíos bajo el antiguo pacto, ¿verdad? De la circuncisión, que era remover ese prepucio. Esto representaba algo. Dios le dijo a Abraham, vas a coger, ¿verdad? A todos los varones en tu casa y vas a circuncidarlos. Le vas a quitar el prepucio, porque con eso yo estoy diciendo, ustedes son mi pueblo. Ustedes son mi posesión, porque yo voy a hacer una obra de santificarlos. Ustedes son pueblo y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y este rito de la circuncisión representa precisamente que yo los separo para mí. Que yo, en esa separación para mí, voy a limpiar vuestros pecados. Esa circuncisión representaba santificación, separación para Dios y limpieza de nuestros pecados. La circuncisión era un tipo, precisamente, de la circuncisión en el corazón que hemos recibido ahora. Y el pueblo de Israel era un tipo, precisamente, del pueblo de Dios, que es la iglesia, compuesta tanto de judíos como de gentiles. Dice esta palabra que en él ustedes fueron como circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No circuncisión hecha a mano, no circuncisión de obediencia de hombre, ni esfuerzos de hombre, ni limpieza de hombre, sino el Espíritu Santo, que al venir a nuestras vidas y hacernos partícipe de la obra de Cristo delante de Dios, dice que yo, ¿qué? Echó el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Sabías tú eso, pueblo? Que el cuerpo pecaminoso carnal ha sido echado de delante de la presencia de Dios. Pastor, pero yo todavía estoy en mi carne y peco. No, a lo que se está refiriendo ahí es a tu posición delante de Cristo, delante de Dios. Que en la muerte de Cristo, aquel ser, aquel yo condenado bajo la ley, ya no está así delante de Dios. Ha habido un cambio, ha sido echado lo que condenaba, ha sido sacado fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Ya no estás delante de Dios como alguien que debe deuda de pecado, porque ya ha sido echado fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Mira lo que sigue diciendo, en la circuncisión de Cristo, en la limpieza, en la santificación, en la obra de Jesucristo a favor nuestro. Mira lo que dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Cómo es posible esta limpieza de Cristo? Porque nosotros hemos sido sepultados con Él y nos habla de nuestro bautismo. Pastores, el bautismo de agua lo que está hablando. El bautismo por agua representa aquello que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. Sepultados con Él en el bautismo. Allá en Romanos 6 dice que, como nosotros, que hemos muerto con Cristo. Pastor, pero ¿cuándo yo morí con Cristo? Yo estoy tratando de morir con Él para vivir una vida que le agrada a Él. Ya moriste con Él y por eso es que puedes poner los miembros de pecado en tu carne a muerte. Pero lo que Dios quiere primero que te des cuenta es que ya moriste. Tu vida pasada, tu identidad, tu pecado, tu condenación, la ira de Dios, la deuda que le debías a Dios ya fue echada afuera. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo en el cual tú has sido bautizado, esa obra de Cristo de muerte a tu favor, te ha sido contada eficientemente a tu cuenta. Yo debía morir, yo debía pagar mi deuda de pecado, pero soy bautizado en su muerte. ¿Qué quiere decir? Su muerte es efectiva a mi favor. La muerte de Cristo fue pago por la deuda de pecado. ¿Qué quiere decir cuando yo soy bautizado en su muerte? Que ya pagué. ¿Se dan cuenta, pueblo? Que ya pagué porque ya morí. Aquí se dan cuenta el pecado, el cuerpo pecaminoso de muerte, aquel que estaba bajo ira, aquel que estaba bajo obediencia, bajo la demanda de obediencia a la ley, aquel que no podía pagar lo que la ley pedía, que era obediencia perfecta, vino alguien que vivió la vida perfecta y pagó la deuda que demandaba la ley. Y el bautismo, precisamente del creyente, el bautismo espiritual, es que el Espíritu nos pone, nos une y nos hace partícipe de toda la obra de Cristo a nuestro favor. El bautismo no es algo místico, ¿verdad? No es algo que el agua nos limpia. El bautismo no es algo, ¿verdad?, de magia. El bautismo es una representación de la obra de Cristo a nuestro favor, de limpieza. Y que ese bautismo, precisamente, es en el cual somos unidos, somos inmersos. ¿A qué?, a la obra de Cristo a mi favor, a lo que declara el Evangelio. Mira cómo lo sigue diciendo aquí en este pasaje. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Cuántos hemos sido resucitados? ¿Ya tú resucitaste? Dios te ha dado vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté, ¿verdad?, no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo es que tenemos vida? ¿No nos estamos muriendo todavía en este cuerpo? Pero la obra de Cristo de resurrección y de vida, y ya Él no muere, ha sido aplicada a mi vida. El bautismo, precisamente, representa que su muerte es mi muerte y su vida es mi vida. El sustituto. Él lo ha hecho por mí. Él murió, yo morí. Él vive, yo vivo. ¿Ustedes se dan cuenta, pueblo, que antes de que usted vaya a mirar a su obra, a lo que usted hace, a usted morir en la carne, a sus pecados, a usted controlar por el Espíritu, a poner a muerte los miembros de su carne, usted primero que tiene que contar con las riquezas de su gracia. Y las riquezas de su gracia es cuando miras tu bautismo. Y el bautismo, precisamente, mira a la obra de Dios a nuestro favor y dice, su muerte es mi muerte, su vida es mi vida. Y el Espíritu Santo, que es el que me ha unido a esa obra, bautizándome en el Espíritu, me hace poder descansar en esa identidad, en esa confianza, en esa fe. Y como resultado, brotan los frutos de arrepentimiento, de santidad, como vamos a ver después cuando lleguemos a Efesios capítulo 3. Mira lo que sigue diciendo aquí en Colosense. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El Espíritu Santo trae fe, y esa fe que viene de su espíritu es una fe, dice, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si él lo levantó a él, él a mí también me ha dado vida. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Cuándo os dio vida? ¿Qué sigue diciendo? Perdonándoos algunos pecados. Los pecados medianos. Los pecados que pueden ser perdonados. Pero hay otros que no pueden ser perdonados. Todos los pecados. Todos los pecados. Las riquezas de la gracia de Dios es que todos tus pecados han sido perdonados. ¿Sabías tú eso, pueblo? Las riquezas de la gracia de Dios es que te dio vida, liberándote de la condenación y de la deuda. De la deuda que debías a Dios bajo su ley. ¿Sabías tú que has sido liberado de tener que pagar la obligación de la ley? Eso no está muy claro hoy. Hay personas que piensan que todavía tienen que pagar una obligación a Dios, sino Dios no los va a aceptar. Lo radical de esta gracia es que si tú eres un hijo de Dios, tu deuda ha sido cancelada. La obligación de producir en ti, la obligación de obediencia para ser justificado, para ser aceptado por Dios, ha sido cancelada. Pastor, ¿dónde dice eso? Dice Dios vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de los requerimientos, los decretos, los mandamientos de Dios que pensaban bajo nosotros y decían, tienes que obedecer mi ley porque si no, mueres. Dice esta palabra, que Él anuló esa acta de los decretos, de los mandamientos escritos en la mano, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios, esa acta de los mandamientos que nos era contraria, porque no nos podía traer a nosotros salvación, clavó a Cristo en la cruz. ¿Quién clavó a Cristo en la cruz? La ley. Porque la ley nos hubiera clavado a nosotros, ¿dónde? Tú has sido librado de ser clavado en una eternidad en el infierno a través de la ley santa, justa y perfecta de Dios. Has sido tú librado porque el Señor entró y ese clavo de la ira de Dios lo clavó a Él en la cruz y lo clavó justamente bajo una ley santa y justa. Por eso dice que Cristo fue nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos bajo la ley, las demandas justas, santas y perfectas de la ley. Hay personas que hoy quieren justificarse por la ley. Hay personas que hablan de gracia hoy y de gracia en Cristo Jesús. Pero tenemos ahora que entregarnos a obedecer la ley porque si no, nos perdemos. Porque si no, entonces perdemos todo lo que Cristo nos ha dado y nos perdemos en el infierno. Yo quiero decirte, pueblo, que el que quiera ya sea justificarse por la ley o terminar esta vida justificado delante de Dios bajo la ley, te vas a encontrar con el clavo de la ley. Si no moriste a esa ley en Cristo, tú vas a morir en tu carne a esa ley. En esa ley, porque esa ley santa, justa y piadosa de Dios, el Señor Dios ha hecho una sola provisión. Y la provisión es la cruz de Cristo para escapar del Dios que por su santidad, bajo su ley, tiene que castigar el pecado. ¿Se dan cuenta, pueblo, de qué gran liberación nosotros hemos salido y sanulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El pecado trae muerte. ¿Y cuál es el poder del pecado? La ley. El poder del pecado es la ley. Pero si ya no ha sido justificado, si ya delante de esa ley, no sin la ley. En otras palabras, no ilegalmente. Tú no has sido justificado ilegalmente. El Señor no hizo esto. Mi ley demanda justicia perfecta. Pero yo te amo tanto que te voy a decir, coge por aquí que yo te voy a dar un empujoncito por este lado. Para que tú evites mi ley. El Señor no ha hecho eso. El Señor dice que Él no va a tomar al injusto como justo. Ni al culpable lo va a tener por inocente. Dice que Él no va a hacer eso. Y entonces, ¿cómo podemos tener salvación si nosotros somos culpables e injustos? La respuesta es una. La cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, esa ley fue satisfecha cabalidad a favor de su pueblo. Esa ley clava al Hijo. Y clavando al Hijo, clavó a la iglesia. La muerte del Hijo es tu muerte, Hijo. La ira de Dios sobre Él y el pecado, el cuerpo de pecado que allí pagó, tú pagaste en Él. Y la resurrección del Hijo y la vida nueva para más nunca ser atrapado por la muerte es tu resurrección. Y ya no hay ningún diablo que pueda tener nada con Jesús. Ni hay ningún diablo que pueda tener nada con quién. Contigo, con la iglesia. Por eso es que el Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra mí. ¿Conoces tú esta gran liberación? ¿Conoces tú esta gran doctrina de la justificación a través de la fe? Las riquezas de su gracia nos llevan precisamente a esa obra de Jesús a nuestro favor. Y yo cierro con otra cita de Pablo en Colosenses, capítulo 1. Ahí en Colosenses, capítulo 1, comenzando en el versículo 12, comenzando en el 11. ¿Conoces tú esta gran liberación a través de la fe? ¿Conoces tú esta gran liberación de Dios? Dando gracias al Padre que nos calificó, porque todos estábamos descalificados. Bajo esa ley estamos descalificados. Y si quieres volverte a ella para ser justificado, seguirás descalificado. Pero si tu única esperanza está en el crucificado, en aquel que vino y vivió bajo la ley a tu favor, obedeciendo a Dios en todo. Y si tu única esperanza está en que Él pagó tu deuda de muerte y resucitó para vencer la muerte al pecado, y por medio de Él tú tienes vida, hoy darle gracias al Padre porque ha venido la salvación a tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven a Él y ser salvo todos los términos de la tierra. Arrepentíos para que venga delante de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. En Él hay reconciliación con Dios a través de la fe. El mirar y decir, tú moriste por mí, no por mis méritos y por mi obra. Y esto ha sido todo tuyo, que me has calificado. Dice Pablo, dice, ¿para qué? Para participar de la herencia. ¿Cuántos se saben poseedores de una herencia? Participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la bendición espiritual, redención por su sangre, el perdón de pecados. Oramos. Amantísimo Dios, gracias. Padre, yo te ruego que en esta mañana quizás algún alma iluminada por tu espíritu pueda ver hoy como Señor y Salvador. Puede haber la provisión para pecadores, para aquellos que dicen, yo soy indigno y si parto de este mundo así, me voy a encontrar con una condenación y ruina eterna y voy a estar en compañía de diablos y demonios por el infierno, por toda la eternidad. Ay, Dios mío, pero hoy es hoy, si tú hoy es hoy, alma, que en Él hay perdón, que en Él hay limpieza, que en Él hay liberación de Satanás y del infierno, que en Él puedes hoy participar de herencia, que Cristo es precioso, hermoso, santo, que Él se entregó a tu favor, y hoy tú puedes por la fe decir, yo creo en ti y descanso solo en ti para salvarme, dice la palabra a tu favor, hijo, que el que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación, la sabida de Dios está en Él. Padre, gracias por esta vida, gracias, Señor, por este regalo, permite que continuamos creciendo en Él y que nos sigas moviendo a adorarte y a deleitarnos en las riquezas de tu gracia. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.